La recepción de obra que desarrolló la empresa CUME, por el que se hizo toda la red y los tanques de agua y las redes de distribución, los nexos, tanques y redes de distribución, por el que la población de Chacra 32 va a tener el agua, finalmente. Parte clave en la infraestructura de todo barrio, son aproximadamente 400 familias que a partir de ahora ya van a tener mayores posibilidades de establecerse en Chacra 32. De hecho, ya están próximas a terminarse, ya estamos en las postrimerías de la obra de las 92 viviendas. Ya hay aproximadamente unas 70 viviendas dentro del programa del Procrear que están en pleno desarrollo. Muchas de ellas ya están habitadas, hay aproximadamente 10, y esto habilita ya para que un grupo de familias importante ya se empiece a mudar también allí. Para nosotros es un avance cualitativo fundamental. Le digo cualitativo porque mejora sustancialmente la calidad de vida. Y hasta ahora estábamos llevando agua en camiones cisternas, porque era agua de obra, pero también agua para el consumo, que la gente tenía que tratar para poder utilizarlo. Bueno, a partir de ahora ya tenemos el agua potable. Así que un avance importantísimo. Además de beneficiar directamente a estas familias, obviamente la proyección hacia las nuevas viviendas que se van a ir dando con el tiempo, ¿no? Claro, porque los tanques desarrollados son 360.000 litros, lo que habla de una capacidad para proveer aproximadamente a 900 familias, 1.000 familias. Y en este momento estamos comenzando el desarrollo de toda esa zona y en el término de un año podremos llegar a tener 450. O sea, que estamos hablando de una proyección, tenemos un horizonte de 3 o 4 años para esa zona. Y digo 3 o 4 años porque sabemos que los crecimientos en San Martín de los Andes son explosivos y que tenemos que estar previendo permanentemente nuevos desarrollos y bueno, en eso estamos, ¿no? En la firma participó además del Ejecutivo, IPVU y la Cooperativa de Agua. Sí, porque ha sido con financiamiento del IPVU con lo que se ha podido concretar esta obra. Justamente en la reunión yo mencionaba cuando en los momentos que el pueblo elige autoridades, lo hace aquellos que busquen soluciones y no que pongan, que obstruyan la búsqueda de las soluciones a los problemas. El desafío está en los políticos en acordar, ponernos de acuerdo para que esas soluciones estén lo antes posible y en beneficio de la gente. Y hemos trabajado en forma conjunta, en forma mancomunada para que Chácara 32 se desarrolle. El municipio haciendo todas las gestiones a nuestro alcance para articular a todos los que intervienen pagando la Chácara. Ustedes saben que había una deuda por la Chácara, así que hemos pagado prácticamente 2 millones de pesos que se adeudaba. Hicimos todo el amojonamiento, la distribución. Bueno, en fin, se trabajó. El IPVU financió estas redes y a través del IJAN se han financiado también otras redes allí, el tema de nexos para cloacas, en fin. Estamos trabajando en conjunto, que eso es lo que la gente quiere. Vota, soluciones. Vota, soluciones.